Y el calor continuará afectando a la población en las próximas horas, al igual que el polvo del Sahara. Jean Suriel está con nosotros para los detalles. Buenas noches, Jean. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Tenemos la combinación tanto de una onda tropical como de una nube de polvo del Sahara en República Dominicana. Es por eso que en algunas localidades, por ejemplo de la cordillera central, también parte del noreste y hacia la zona fronteriza, se han desarrollado algunas precipitaciones moderadas. Pero también hemos tenido desde tempranas horas de la mañana el firmamento brumoso en gran parte del territorio nacional por la presencia de estas partículas saharianas en gran parte del país. Igualmente, este fenómeno atmosférico incide con una alta sensación calurosa y así ha estado también las temperaturas durante las últimas 6 a 12 horas muy altas en gran parte del territorio nacional. Así va a seguir el panorama climático en el territorio nacional durante 24 horas más porque la onda tropical seguirá alejándose del país y quedará la nube de polvo del Sahara incidiendo en el territorio dominicano, aumentando así también las alergias respiratorias. Todavía tendremos al final de esta semana y posiblemente hasta el sábado polvo del Sahara en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, al norte de la región del Caribe hay varios sistemas atmosféricos que tienen posibilidad de desarrollo tropical. no son amenaza para República Dominicana, aunque están generando oleajes anormales en la costa norte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del Tiempo.